Bueno, vamos a ver. Empezamos con el punto número uno sobre el acta anterior, si aún tenemos algún comentario, alguna petición de ratificación o algo. Nada, venga, pues pasamos al segundo punto. Bueno, como veis en este pleno, bueno, la idea hubiera sido poder traer dos temas que tenemos por ahí tratando y trabajando, que son el tema de presupuestos y el tema de, sobre todo, de la ordenanza de tráfico. No ha sido posible y se nos ha quedado un tanto light el pleno en aspecto de puntos en orden dentro del día. Y, bueno, pues sin más, me imagino que el siguiente pleno tendremos todos estos temas a discutir en el pleno siguiente. Entonces, decretos de alcaldías, ¿queréis algún comentario, alguna aclaración al respecto de alguno de ellos? Gracias. En ese decreto se dice que el tema en cuestión ha sido debatido en la Comisión de Sostenibilidad. Dice que no es así, que no es cierto, y que si se quiere que sea cierto, pues que no hay más que convocar esa comisión y tratarlo. No entiendo. ¿Ha sido tratado en la comisión? No, o sea, en el decreto pone que se trató en la comisión de medioambiente. Con el visto, bueno, pone. Bueno, en euskera viene una relación, en castellano otra diferente. Ah, porque en castellano no viene. Bueno, ha sido un corte y pega. No, no se ha tratado ni se ha puesto. No, no, pero es en euskera si lo pone. En euskera viene, hasangarritas uneta, ingurumen, bachornearen, ponerichigas. Ahora es un fallo, porque esto es una entresaca en particular, de un particular, donde lo único que hacemos, ellos nos notifican que la van a hacer, depositan el aval por el daño que pueden hacer al monte, se comprueba una vez hecha la entresaca de que ese daño no se ha hecho y si no se ha hecho se devuelve el aval y punto. Entonces no es un tema... No es un tema administrativo, ¿no? No es un tema administrativo ni de tema municipal, ¿eh? Es un tema de una entresaca particular. Entonces sí que, claro, te ha podido confundir el hecho de que en euskera venga diciendo que se ha tratado en comisión, pero no es el caso. Disculpar el error. El 39, ¿Hoguita meretxe? ¿Hoguita meretxe? ¿Hoguita meretxe? Bueno, guk da hor mi goi plantien inguruko dekretue, eta horra saltzen dauzelan txosten batein dan gai horren inguren, baina gureko reunko jak zati alkatiek es, xosten horren aurrean señizengo dan udalan erabaquise do jarreria. Bueno, dice que ese decreto hace referencia a la planta de hormigón, en el se dice que se ha elaborado un informe sobre el tema y solicita que a la alcaldía aclare cua es la postura que tiene sobre el continuo de ese informe. O sea, se neurrear tu co dien. O que medidas prevé tomar sobre este asunto? Bueno, pues hace escasamente 15 minutos lo hemos estado tratando en comisión. Bueno, las medidas van a ser las siguientes. Se le va a requerir la licencia de actividad, pero considerando que, digamos, puede corregir, digamos, la situación, pues no se le va a paralizar la hora. Pensamos que es algo que se ha explicado en comisión, que hay dos posibilidades. Una es directamente paralizar la hora cuando no se entiende que puede haber una subsanación del hecho, pero cuando se entiende que el hecho es subsanable, lo que se hace es requerir que se subsane y se legalice. Entonces lo que se va a hacer es requerirle que se legalice y pedirle que solicite la licencia de actividad, pero no se le va a requerir la paralización de la hora. ¿Estamos hablando de la paralización de la obra o de la paralización de la actividad? Supongo que la paralización de la actividad de la obra. La paralización de la actividad de la obra total. Me refiero a la obra, estamos hablando de la hormigón. Pues eso, pues eso. Es que no son dos cosas diferentes. Sí, 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 no, me refiero a la... A la actividad de la... Bueno, gu posten arraso y hemos kulakok guk inginunzalaketa bat, esaten aktivitate hori licentzi zibia horrezko esala, eta baintze detikus idalako egize dala, eta aktivitati exigiduko iakolako, baina bestalde, bai guberuguna salatzea, eta bai, haber, baletzen horra begiregondan, o sea, oposizinotik salatu beharrizeteko, holako irregulartasun batain, la herriz edana, eta, maño horretako bra baten, egotio hormigoi planta bat, o sea, licentzi zabarik, baina ere, iruile, baina, bada eruiesian martxan, eta epe luzie edala pentsetan dugu, ez da, esgaz hartuko, ez da baida teknikuetan, baina proiektue hormigoi planta horrena estau, o sea, proiektuen erik estau hormigoi planta horrena, o sea, informe juridiko, inian informe juridiko horretan, justifiketan da inbat dokumentu gaz, ba, horrik usten zala proiektu hori, baina, ez da proiektuen zi, hor duen di a inbat dokumentu, aipatzen da biena, baina proiektu, o sea, atze egon barik ez, eiten da referentzia agune bateri, akopio, material akisteko, horre migoi planta bat eraikitzi, ebada akopio edo material akisteko parek idie, ba, gukogur gure salantzak ikusteo, egu, zez, gainera, argitagarbi ikusten danien proiektuen bertan, horre milioi eura horre ikusten ziela, hormigoi erosteko, eta ez planta bat eraikitzeko, ez da buk partida bat berabez, hormigoi planti eraikitzeko izengo sana. O sea, horre ikusten dugune da, gainera, elkati kontxe bertan esan dabe moduen, biaukera eusen, edo... bai, 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 bai. Bueno, dize que... bueno, en primer lugar, se alegran de que el contenido del informe venga a darles la razón en el sentido de que ellos reclamaban que la actividad necesitaba un informe de... una licencia de actividad, que es lo que parece que avala el informe, es opinan. Dize que quiere denunciar tamén la actitud de la alcaldía con respecto a este asunto, porque se preguntan a dónde ha estado mirando cuando se trataba de unha obra de las dimensiones que tiene esta planta hormigonera. Dize que non quere entrar en debates técnicos, pero la planta carece, en su opinión, de los informes perceptivos e de la documentación necesaria. Dize que el informe justifica que se han aportado algunos documentos, pero entre ellos non hai ningún proxecto. Tambén dice, hace alusión, algunos elementos que se establecen en la documentación aportada por la hormigonera que se hacen referencia a zonas destinadas al acopio de material, etc. Pero que acopio de material que non é unha actividad que se case con a actividad propia dunha planta hormigonera. E tamén, finalmente, dice que non hai unha partida para esa planta, para a construcción desa planta hormigonera. Eta, Mauriés, jocan, no es no esaten, bai, esa, betsorot, bestes, esan besiñola. Es ba, bi aukera eusela, ikusite licentia aktivitati ebi errazko esala, momentuen obraie gelditu edu jarraitzen hitz, eta gudal honek, emototzelan mesedezkotratu hori, aktivitate honei, beste kasu askotan, segiduen zerratu danien. Bera, jakingo dau ze interes edu zer deukon. Eta gu korregaitik ikusten dugune da, edo gure eskarize da, oza, asibi erdan expediente sanzionadori hori aliketarinen asida itzela, eta, oza, inge iziela gainera, dausen lanen zehazta penseatz bat, hainbat, dokumento haipatzen dielako, benetan, udalak ikusi bez dauzen hain, eta, suposatzen dugulako dauzela, eta ondoen diela, baina ez dekogu ziburtasun bat bez hori holandanik, hori gure eskarizea. Dice que, habia, se planteaban dos opziones, dos opziones que eran detener la obra o permitir que continuu la actividad, y en este caso, la alcaldía se decanta por la opzión de, en su opinión, dar un trato de favor y permitir que la actividad prosiga, un trato que ella considera que no es el mismo que se ha dado a otros casos. Entón, dice que solicitan que se inicie de forma urgente el correspondiente expediente sanzionador y que quede en detalle a dar las labores que se realizan con exactitud. Ya está. Creo que, a lo que has estado diciendo, se ha hablado en la comisión hace 15 minutos, repetir el otro día lo mismo, es decir, se ha hablado de la proporcionalidad en el caso de paralizar o no paralizar, yo creo que ha quedado suficientemente aclarado, entre otra vez a lo mismo, creo que son casos distintos, cada caso no tiene nada que ver cualquier otro caso que se ha dado con el caso este. Ha explicado bien claro que era una interpretación del que iba a exigir si paralizar o no paralizar. Se ha optado por no paralizarlo, entonces, se ha optado, había dos opciones, o cumplir la ley del suelo o cumplir la ley de medio ambiente. Se ha optado por cumplir la ley de medio ambiente y no paralizarlo, pero ha sido una opción que se ha hecho desde el ayuntamiento. Sí, sí, pero me permitirás que intente utilizar mi sentido común. No quizás el sentido común tuyo, pero igual el sentido común que yo interpreto que tengo que tener. Mi sentido común me dice, una planta que es legalizable y que se puede legalizar, igual en diez días no voy a paralizar una hora de esas características, es decir... ¿Y lleva a través de un S siendo ilegal y funcionando? No estaba claro que era ilegal y, de hecho, no hay ni jurisprudencia. Y luego te lo acaban de decir hace 15 minutos, no hay ni jurisprudencia. Es decir, hay dos sentencias completamente distintas a este caso y no hay ni jurisprudencia donde nos podamos amparar y decir no, este caso se ha dado en otras situaciones, hay jurisprudencia y esto está claro. Es que hasta hace poco, hasta que ha habido esas dos sentencias que no han creado jurisprudencia, insisto, pero hasta que ha habido esas dos sentencias, la actitud de cualquier ayuntamiento hacia obras de estas características y situaciones de estas características era la de permitir las hormigoneras dentro del proyecto, dentro de la obra, etc. Y todos los ayuntamientos hemos estado actuando así. Ahora hay dos sentencias que están cambiando la tendencia, ¿vale? Pues hay dos sentencias que están cambiando la tendencia, pues intentamos atenernos a lo que se están diciendo desde los cruzgaos. Es requerir la licencia de actividad, se legaliza la licencia de actividad, está, y como te consta ahí también, súper controlado, todo el tema de medioambiental, pero en esa petición de licencia de actividad se va a requerir todavía mucho más y se va a controlar mucho más. Se legaliza la actividad, continúa la actividad y punto. Y eso se trata, y el sentido común nos dice que una cosa que se puede legalizar, permitamos en 15 o 20 días que se legalice y funcione pues con todo regulado, ¿no? Y eso es el sentido común que yo quiero y tengo a bien aplicar. Evidentemente puede no compartirlo contigo o puede no compartirlo con alguien más, pero yo creo que todo tiene su punto de vista. Y sin más, técnicamente, te lo han explicado, hay un informe hecho jurídico que, bueno, pues se basará en lo que se tenga que basar, pero evidentemente los informes todos se basan en detalles o en pequeños detalles, en jurisprudencias o en determinados aspectos que nos pueden decir que puedes compartirlo o no puedes compartirlo, porque los criterios… No, la ley siempre es interpretable, entonces, pues cada uno hace la interpretación que quiere y se ha hecho la interpretación que se ha querido. ¿Mas cosas? Bueno, pasamos entonces a algo, sin preguntas. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que propone? ¿Van a ser dos cosas? Una, nosotros sin permiso de ETS no nos podemos meter en su terreno. Es un terreno que pertenece a ETS como no nos podemos meter en terreno de ningún particular. Evidentemente, lo que allí se habló fue de pedir una nueva reunión con ETS y presentarles algún tipo de iniciativa que pudiera desbloquear el tema económico. Pero, fundamentalmente, el problema que tiene ETS es que Hacienda del Gobierno Vasco la ha determinado y ha destinado una cantidad de dinero al departamento que no da para recuperar el trayecto del soterramiento en superficie de la vía del tren. La presión a ETS, pues, hombre, yo en la Asamblea les dije claramente a los vecinos. Vamos a presentar una alternativa. Vamos a pedir una nueva reunión con el Gobierno y decirles vuestro punto de vista y vuestro malestar. Y, si no nos hacen caso, yo voy a ser el primero que, junto con vosotros, voy a estar con la pancarta todos los días en la vía. Es decir, primero vamos a agotar las vías administrativas o la presión que podemos hacer desde la Administración, entre todos. Y, si esa presión no llega a buen puerto, pues, está en manos de los vecinos con nuestro apoyo el presionar, como está haciendo muchísima gente, salir a la calle, a protestar y a pedir que se recupere una zona, pues, que está degradada. Nosotros... Creo que ETS no pondrá ninguna peda por si nosotros... Si lo pagamos nosotros, no. Si lo pagamos nosotros, no. En Durango se ha hecho y, bueno, ilegalmente que hay algún problema, bueno, con la hormigonera ya habéis demostrado que tenéis el don ese de buscar los resquicios, entonces aquí también se podría buscar. ¿Quiénes tenemos el don? Los que habéis buscado, no sé quién lo habrá buscado, pero bueno, aquí también... Nos hemos teñido directamente que legalmente es imposible... Pero que nos estamos basando con la hormigonera en informes jurídicos, ¿qué estamos hablando? Sí, sí, aquí también se puede hacer lo mismo. ¿En un informe jurídico? ¿Pero qué? ¿De si nos podemos meter en terreno ajeno a hacer lo que nos dé la gana? Lo has hecho, has mirado el proyecto a ver cómo está... ¿Cuál proyecto? El proyecto de las obras de ETS. Claro, que lo he mirado. Sí. Claro que lo he mirado. Bien, bien. ¿Pero qué proyecto? ¿El de recuperación? Si no existe. ¿A qué proyecto te refieres? Entonces, ¿cómo nos explicamos que en Durango se hayan podido hacer unas obras iguales o parecidas a las que se...? Y están recuperadas. ¿Hay proyecto para recuperar desde Durango a la matina en su recorrido de Durango a...? Eso no estamos hablando. Estamos hablando de que hay unas chapadas en la plaza... No, no, no. No, vamos a ver, vamos a ver. Lo que tiene que quedar claro, Héctor, es de qué estamos hablando. Dices que en Durango se ha permitido, se ha hecho, y que aquí, ¿qué nos está permitido? En Durango se ha abierto unos pasos en lo que era la antigua vía de ETS. ¿Y? Pues bueno... ¿Y eso es lo que queremos aquí? ¿Abrir unos pasos? No. ¿O recuperar la zona de todo el entorno de la Plaza Galicia y de todo el entorno de Olilán y de todo el entorno de Ñetametalo? Eso es. Eso es lo que queremos. Habrá que ir paso a paso, ¿no? Exacto. Exacto. Para recuperar... El primer paso será quitar las chapas esas que... Pero que no pues quita las chapas porque hay una vía y hay unas piedras y hay un riesgo para la gente y para los críos. Que no pues quita las chapas para que se metan los críos en ese territorio. Pero ya se están metiendo. ¿Eh? Sí, ya se están metiendo. Bien, y suben al quinto los chavales sin permiso también, y al cuarto y al tercero, pero no podemos desde la administración facilitar que los críos se metan en territorio de las vías tal y como está todo degradado. Tenemos que tener las chapas esas protegiendo el territorio ese que los críos y la gente mayor. Y todo el mundo tiene riesgo de accidentarse si accede a ese terreno. Ese terreno o se recupera o se tiene que mantener cerrado. Es así. Y creo que el sentido común, además, a todos nos lo debe decir. Otra cosa es que, digamos, vamos a ver, Euskotermidea no tiene dinero para hacerlo. O nos dice que no tiene dinero para hacerlo. Vamos a presentar alternativas. Vamos a presentar alternativas... Eso ha sido otra propuesta, ¿eh? Pues ya te estoy diciendo, pues. Vamos a presentar alternativas. Hay una reunión, vamos a pedir una reunión. Están desde la oficina técnica elaborando una pequeña sugerencia, proyecto, petición a Euskotermidea de Sarea. Y decirle, mira, nosotros pensamos que así usted no se va a gastar ni un solo duro y podemos recuperar la vía, las piedras, las traviesas y todo. Y eso es lo que le vamos a pedir a Euskotermidea de Sarea para que nos permita hacerlo sin coste a ser posible tampoco para nosotros. E intentando buscar una fórmula que sin coste para ellos, sin coste para nosotros, podamos adecentrar toda esa zona. Es un poco varita mágica, pero existe la posibilidad. Existe esa posibilidad y se la vamos a tratar de dar. Y, bueno, ya que lo acabas de comentar, bueno, la reunión fue hace un mes en el ayuntamiento. O sea, si no se va a hacer cómo es esta pregunta, no se llega a informar de este tema. O sea, ¿en qué comisión se ha tratado este tema desde hace un mes? ¿Cuál tema? ¿Hay un proyecto del tema que estamos hablando? ¿De cuál va a ser? ¿Hay un proyecto ahí que acabas de decir que tienes por ahí? Cuando la oficina técnica lo tenga, lo trasladaremos antes de trasladarlo a ETS, lo trasladaremos a la comisión. Bueno, pero son cosas que no tenemos que pedir nosotros, ¿eh? ¿Pero tú sabes lo que yo tenía intención de hacer o qué? O te estás adelantando a lo que yo pensaba hacer. Te estoy diciendo que la oficina técnica, a requerimiento mío, está haciendo un borrador para trasladarlo a la comisión. Pero tú has tenido una reunión en la comisión, ¿no? Con la gente, ¿eh? ¿Y tú también tienes? ¿Y no voy yo? ¿Y me invitas? ¿Y me invitas como particular? No, no. Tú, como grupo de Bildu, convocas a los vecinos cuando te da la gana y tampoco me invitas a mí ni voy yo, ¿no? Permíteme que yo también pueda invitar a los vecinos a preguntarles qué inquietud tienen sobre su barriado. Es muy diferente que vayas tú como ayuntamiento, ¿eh? No, yo voy como equipo de gobierno. Ajá. Si iría como ayuntamiento, iría con tu visto, bueno. Voy como equipo de gobierno a consultar a la gente de una barriada a ver qué inquietud tienen sobre su barriada. Permíteme que lo pueda hacer. Sí, sí, claro que sí. Es más, hay que hacerlo. No, es que me lo estás censurando. No, no. ¿Por qué lo he hecho? No, no. ¿Por qué no lo has explicado? No, porque lo hay que hacer. Bueno, pues es que es una iniciativa propia que no tengo por qué darte explicaciones a ti sobre eso. Ah, bien, perfecto. Otra cosa es cuando determinemos qué hacer en nombre del ayuntamiento de cara al gobierno vasco, entonces haremos una propuesta al gobierno vasco común como ayuntamiento. Y ahí sí que lo trataremos en comisión. Perfecto, si lo has dicho más claro. Bueno, lo que comenté en el pleno del mes pasado del tema de la apertura de Gerediaga, creo que ahí tenemos noticias al respecto. Sí, no he dicho nada porque hoy teníamos una reunión con Echiver, la de Gerediaga, para cerrar y atar fechas y demás. Y una vez que hubiéramos hecho esa reunión, informaros ya oficialmente de lo que se había hecho con respecto a Gerediaga. Bueno, la semana pasada estuve en Juntas, hablando con la presidenta de Juntas, al respecto de lo que salió el pleno pasado aquí. De la petición que se había hecho desde Gerediaga, la petición que se hizo desde el vecindario, desde la asociación Gamavia Arri desde hace ya unos cuantos años, y de la petición que el ayuntamiento hizo también hace unos cuantos años. Y bueno, por fin parece que la Juntas Generales ha pensado que es interesante poder abrir ese espacio al público y dar a conocer su historia. Entonces, me citaron allí para ver, lógicamente, nosotros estamos en nuestro municipio y tenemos que asumir ciertas responsabilidades al respecto. Y lo que yo le transmití fue lo que le transmití hace cuatro años. Es decir, nosotros nos podríamos encargar de abrir y cerrar el espacio, controlar un poquito la limpieza y controlar un poquito la seguridad. Y como fecha posible, insisto, no está atado y por eso ni se ha hecho público, como fecha posible hablábamos de principios de abril. Abrir solamente los fines de semana, a modo de prueba, y si los fines de semana funcionaría, abrirlo de lunes a domingo. Ellos tienen muchas reticencias a abrirlo. Quizás, por las presiones que han tenido de unos y otros, se han decidido darnos la oportunidad. Y en función de cómo funciona el fin de semana, se abrirá al público toda la semana. Y como excepción a solamente abrir los fines de semana, se habló de abrir los cinco días de Semana Santa también. Es una fecha un tanto turística y para que aquel que venga a visitarnos y quisiera ver ese espacio pudiera estar abierto al público. Y bueno, en teoría, si la representante Gerediaga, en la conversación que tenga conmigo, atamos los cabos pequeños sueltos que hay, pues a principio de abril haríamos público, si os parece, la posibilidad de abrir el espacio. ¿Se va a hacer algún tipo de reunión entre el ayuntamiento y los vecinos para ver la involucración que puede...? Sí, yo lo que quería es informarles. Sí, por supuesto. Porque han sido parte importante en que juntas generales, digamos, al final acepten abrir, porque han trabajado para que eso sea así. Entonces, lo mínimo que debemos hacer es informarles y tener la deferencia de decirles que, bueno, de alguna forma se va a abrir ese espacio, que ellos van a ser los, por cercanía, los que más lo van a, entre comillas, disfrutar. Y entonces, una vez que tengamos claro qué fecha abrimos, convocaré a la asociación, a la Junta Directiva de la asociación, para informarles de la fecha y las... bueno, pues el objetivo y aquellas mininormas que hemos asumido todos en petit comité para su funcionamiento. Entre todos tenemos que intentar, pues si funciona el fin de semana, que pueda estar abierto el lunes a domingo. Y es un poco la labor de todos, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Pero bueno, yo creo que no tiene por qué fracasar la apertura en fin de semana. Otra pregunta es respecto a... hemos visto que ya se está construyendo lo que será el McDonald's. Y tengo la preocupación, ahí hay una vivienda muy cercana. Si hay medidas correctoras, o en este caso, si se va a tomar algún tipo de medida para que no sufra... Porque por el horario que va a tener y por el movimiento, al fin y al cabo es un movimiento de coches, hay un aparcamiento cercano, si se va a tomar alguna medida. Hombre, en todo expediente, cuando se pide la ley de actividad, se establecen las medidas correctoras desde la oficina técnica. Evidentemente hay un caserío muy cerca. Y si McDonald's abre en las 24 horas del día, digamos el famoso Macauto, pues como siempre hay alguien tanto irracional que es capaz de tocarte la bocina a las 3 de la mañana, pues evidentemente el caserío va a resentirse. Y claro, eso se estaría saltando. No hay forma de evitar, si alguien toca la bocina, que lo oiga el caserío de al lado. Entonces, eso provocaría probablemente que el servicio de 24 horas se tuviera que anular. Probablemente porque se emite un ruido no permitido. Si el uso del Macauto las 24 horas no produce molestias, pues evidentemente se podrá permitir. Pero en el momento en que el caserío de al lado, que va a ser el más afectado, sin ningún tipo de duda, pues... No, pero si va a haber elementos pasivos que... Pues no te sé decir. Tenía que mirar las medidas correctoras que desde la oficina técnica se han puesto para saber si pantallas acústicas, me imagino que te refieres a eso, si se han establecido pantallas acústicas, no lo sé. Eso puede ser naturales, ¿eh? Puede ser árboles o puede ser... Ya, me entero mañana y te informo. Que mitigue un poco... Pero no te sé decir. Me imagino que Aresol habrá tomado las medidas oportunas, pero no te sé decir si concretamente han establecido que haya árboles, pantallas o qué. Ahora mismo no te puedo decir. Y la tercera era, se comentó en anteriores comisiones, a cuenta de las obras precisamente de la autovía Grediaga-Elorrio, se habló con los vecinos de Gastelua, bueno, ellos hicieron la solicitud sobre el saneamiento. Si se podía, aprovechando las obras, arreglar el saneamiento, por lo menos de la zona donde se está ejecutando la obra. Si se ha retomado el tema, se ha hablado con los vecinos... Sí, bueno, me pidieron una reunión. Estuve la semana pasada también aquí con ellos, con tres. No sé si representaban a todos o no, pero por lo menos representaban a una parte importante de la zona rural. Y, pues eso, venían a tantearnos a ver si teníamos en mente el barabón porto, el saneamiento de Gastelua. Y les dije claramente que estábamos desarrollando una serie de proyectos de todas las zonas que no teníamos saneamiento, incluida la zona del ayuntamiento. Y luego marcarnos unos plazos de decir, bueno, pues vamos a ir año por año, pues en función del presupuesto de cada proyecto, vamos a ir marcándonos año por año qué zona acometemos. Yo, al hilo de la petición que me hicieron ellos, pues le mandé a la oficina técnica a hacer un presupuesto de lo que supondría hacer una depurada tipo la que hicimos en Sagasta, ¿no? Y, evidentemente, y valorarla. Y, bueno, salía una pasta. El estudio se había hecho sobre 12 caseríos y salía una pasta. Salían alrededor de 400.000 euros. Entonces, lo hablaremos en comisión y lo analizaremos. No solamente la necesidad de solventar el tema del saneamiento, sino esas cantidades, si son asumibles, si no son asumibles, si hay alternativas, lo analizaremos en comisión. Cuando empecemos a discutir un poco los presupuestos. Sí, habría que ver también los tiempos de la obra, ¿no? Porque la obra, en teoría, creo que son cuatro años, o ya llevan un tiempo en marcha. En ese plazo no tiene por qué ser para este año, para el 2014, puede ser para el 2015. Sí, sí, bueno, además incluso la inversión puede ser multianual. Entonces, de alguna forma, son cosas que, cuando empecemos en breve, porque esta semana creo que me iban a presentar desde intervención los números ya definitivos del 13. Y, pues, con las cantidades que veamos disponibles para invertir el año 2014, con todos los proyectos que unos y otros traigamos encima de la mesa, entre ellos el saneamiento de Gastelua, pues, nos hablamos de todo ello y vemos la posibilidad que pueda haber de acometer algún proyecto de saneamiento en el municipio, sea el de Gastelua o sea cualquier otro. Y, bueno, pues, eso ya digo que los datos vamos a tener, si no mañana, pasado o así, y como que haríamos una comisión en Hacienda y paralelamente en Urbanismo, para ir tratando todos estos proyectos. ¿Veis tú? Venga, se carica eso.